El nombre del Señor El nombre del Señor O quizás tienes el app de la Biblia allí también Pues vamos a buscar en nuestras Biblias Ecclesiastes, perdón, el capítulo 1, verso 1 en adelante Es interesante lo que la Biblia nos recomienda y nos aconseja a través de la vida diaria Ecclesiastes, el capítulo 1, versículo 1 al 11 Yo quisiera darle lectura una vez más Quizás para los que no estuvieron atentos a ella Para que podamos Enmarcarnos en lo que vamos a hablar en esta mañana Saludos a todos los que están conectándose Hermanos de la Iglesia Betel Hermanos también y amigos Que también se están conectando el día de hoy Hermano Manuel Matos desde Huancayo También está conectado Un amigo también De la Universidad Marco Merino Dios que bendiga Marco también Nuestros hermanos de la Iglesia también Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Vamos a meditar en la Palabra de Dios Leemos Dice la experiencia del predicador El título del capítulo 1 Es Todo es vanidad Dice así Las palabras del predicador Hijo de David Rey de Jerusalén Vanidad de vanidades Dijo el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad ¿Qué provecho obtiene el hombre De todo el trabajo Con que se afana debajo del sol? Generación va y viene Y generación viene Pero la tierra siempre permanece Sale el sol y se pone el sol Y se apresura a volver Al lugar donde se levanta El viento sopla hacia el sur Luego gira hacia el norte Girando sin cesar De nuevo vuelve El viento a sus giros Todos los ríos van al mar Pero el mar No se llena Al lugar donde los ríos vinieron Allí vuelven para correr de nuevo Todas las cosas son fatigosas Más de lo que el hombre Puede expresar Nunca se sacia el ojo De ver Ni el oído De oír ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será Pues nada hay nuevo Debajo del sol ¿Acaso hay algo De que pueda De que se pueda decir He aquí estoy Esto es nuevo? Ya aconteció En los siglos Que nos han precedido No queda memoria No queda memoria De lo que precedió Ni tampoco De lo que ha de suceder Quedará memoria En los que vengan Después Gracias te damos Amado Dios En esta mañana Este día domingo Señor Que nos permite Señor Reunirnos A través Señor De esta plataforma Señor Oramos Padre Santo Para que Nos guíes Y podamos Señor Jesús Entender Lo que le enseñaste Y lo que Experimentó también Salomón Cuando escribió este libro De Eclesiastes Señor Te damos gracias En esta mañana Por tu presencia Y oramos Señor Para que nos guíes En el nombre de Jesús Amén Muy bien El título que hemos El título de esta meditación En esta En este momento Les voy a decir Es La vida sin Dios Es vacía La vida sin Dios Es vacía Y vamos a meditar En estos once versículos Que Nos van a dar Una gran enseñanza En esta mañana Y quisiera Empezar Haciendo Algunas preguntas En primer lugar ¿Quién ¿Quién fue este hombre? Salomón ¿Quién fue Salomón? ¿Qué características Tuvo Salomón? Pues Salomón La Biblia nos dice Que Era un Rey En primer lugar Era un Rey Hijo de un Rey En el primer versículo Que hemos dado A lectura Dice que fue Hijo del Rey David Hijo del Rey David Y Algo interesante Nos muestra Las Sagradas Escrituras Cuando Salomón Iba A recibir El Reino En Remplaz De su Padre Vio que el pueblo Dice Era muy grande Para gobernar Entonces La Biblia nos muestra Que el Oró al Señor Y le dijo Señor Lo que te pido Es Sabiduría Y Dios Le dio sabiduría A este Rey Salomón Le dio Una sabiduría Cuyo Cuya sabiduría Nunca más Ha habido En esta tierra Nadie más Ha alcanzado Este tipo De sabiduría Y también Le dio Riquezas Que nunca Más fueron Tan grandes Como los Reyes Que le antecedieron Los Reyes De Israel Salomón Fue un Personaje Único Cuando Salomón Subió Al trono Dios Le pidió Salomón Le pidió A Dios Sabiduría Y eso está En segunda De crónicas Capítulo 1 Versos 7 Al 12 Y se volvió El hombre Más sabio De todo El mundo Salomón Estudió Enseñó Juzgó Y escribió Justamente Eclesiastes Es uno De sus escritos Narrando Sus experiencias Como Rey Pero también Como persona La Biblia Dice que Muchos líderes Reyes Personas Venían A escuchar Y a maravillarse De su sabiduría ¿A quién se dirigía Salomón? Empieza diciendo El versículo 1 El predicador Pues de este término Se deriva Y se conoce Que Salomón Era una persona Que le gustaba Hablar En una reunión Y cuanto más Tomando la posición De Rey Pues él hablaba A todos sus súbditos Pero también Al pueblo Y a todas las naciones Y a todas las naciones Del mundo Su mensaje Ha trascendido Y trasciende Todas las generaciones Para podernos Hablar En esta mañana ¿Qué es lo que experimentó Salomón Para que afirmara Para que afirmara Que todo es vanidad? ¿Qué es lo que le hizo Pensar Pero también Decir De manera afirmativa Todo es vanidad Salomón experimentó Todo en la vida Todo lo que podemos imaginar Él lo experimentó Y en el capítulo 1 Hasta el último capítulo De Eclesiastes Él narra las experiencias Que él tuvo En ciencia En conocimiento En placeres En trabajo Todas esas cosas Él lo experimentó Y llega a una conclusión Pero no lo vamos a decir Esta mañana a la conclusión Pero vamos a ver Lo que experimentó Él En su vida Y justamente Todo esto Nos lleva A Analizar Y a desarrollar Estos 11 versículos En esta mañana Empezamos Por los primeros Tres versículos Recordando Diciendo Palabras del Rey O del predicador Hijo de David Rey de Jerusalén Vanidad De vanidades Dijo el predicador Vanidad De vanidades Todo es vanidad ¿Qué provecho Obtiene el hombre De todo el trabajo Con que se afana Debajo Del sol? Estos tres versículos Nos muestran Que Salomón Quería que comprendiera ¿Quién? El pueblo Su objetivo era Que el pueblo Comprendiera Que La felicidad Y el éxito Y la prosperidad Pues no duran Mucho tiempo No son duraderos Y eso Quería que el pueblo Experimente El que pone Sus esperanzas En el éxito El que pone Sus esperanzas En la prosperidad O en busca De la felicidad Aquí Debajo del sol Es decir Aquí en la tierra Pues Se va a desolucionar Salomón Experimentó Todo Trabajo Trabajó Hasta el sol Desde que se nacía Hasta que se ponía Experimentó Riquezas Tuvo todo el oro Y la plata De ese entonces Quería Cuando quería Hacía una casa aquí Cuando quería Hacía una casa allá Cuando quería Pues contrataba Los mejores músicos Los mejores conciertos Los mejores manjales Se deleitó En todo lo que pudo Tuvo concubinas Tuvo mujeres Todo lo que pudo Experimentar Debajo del sol Como él lo dice Es decir Aquí en este mundo Resultó para él Vanidad Resultó para él Que no tenía sentido Todas estas cosas Y esto quería Que el pueblo Se diera cuenta Y que experimentara Recordemos Que en el tiempo De Salomón Pues el reino De Israel Estaba en su esplendor Habían construido Un templo Que hasta ahora En nuestra cabeza No nos cabemos Para imaginar Esa Esa Majestuosidad De construcción Era un templo Hermoso Que se había construido Tenía casas hermosas Y todo el mundo Venía a ver Con asombro Lo que Salomón Había hecho Y había construido O sea El pueblo de Israel Estaba pasando Por un momento De mucha prosperidad De mucho bien Pero Salomón En su experiencia Él salía a predicar Y él salía a hablar Al pueblo Y te decía No todo lo que brille Es oro Él le decía No todo lo que ven aquí Va a durar para siempre Todo esto va a pasar Todo esto va a pasar Todo lo que tenemos hoy No dura para siempre Y él Comenzó a reflexionar Y dijo Todo esto no tiene sentido Y no tiene propósito Si todo esto no permanece Si todo esto no dura Entonces ¿Dónde está el sentido? ¿Dónde está el sentido? De la vida Él se dio cuenta Que todo lo que pudo Haber alcanzado No tenía sentido Ni propósito Ni realización Dejando de lado a Dios Y su relación personal Con Él La nueva traducción viviente Para este versículo Dice Nada tiene sentido Dice el predicador Ningún sentido absoluto ¿Qué es lo que nos quiere decir Salomón? Que todo lo que tú puedas conseguir En este mundo Así lo llama Bajo el sol No te va a traer Satisfacción No te va a traer satisfacción Es por eso que el versículo 3 y 4 Continúan diciendo ¿Qué provecho tiene el hombre De todo el trabajo Con que se afana debajo del sol? Generación va Y generación viene Pero la tierra Siempre Permanece Salomón dijo ¿Qué ventaja? ¿O qué provecho? ¿O qué ganancia? ¿Proceden del propio trabajo? Hay dos pensamientos Que Salomón quiso decir En estos dos versículos 3 y 4 Lo primero es Que el provecho Pequeño De la actividad humana Trae Satisfacción pasajera Nos afanamos tanto En conseguir Cosas Nos afanamos tanto En el trabajo Nos afanamos tanto En hacer En querer producir Las cosas Pero eso tampoco Tiene duración Y esto lo hemos visto En este tiempo de pandemia Todo lo que pensábamos Que era seguro No lo es Todo lo que pensábamos Que No se acabaría Se acabó Y Salomón experimentó esto Que hasta el trabajo Produce fatiga Que hasta el trabajo Es pasajero Y él lo describe Diciendo Que la vida misma En comparación A todas las cosas Que hay aquí Es fugaz Generación va Generación viene Pero la tierra Siempre permanece ¿Qué quiso decir Salomón con esto? Nosotros somos Pasajeros No podemos decir Que somos Como la naturaleza Que tiene un ciclo Y permanece Hasta cierto tiempo Pero nosotros No pasamos ¿Cuántas generaciones En el mundo Han pasado? Y la naturaleza Que nosotros observamos Sigue siendo la misma Somos pasajeros Pero muchas veces Creemos que vamos A vivir para siempre Y como Creemos que vamos A permanecer Para siempre Pues comenzamos A hacer Comenzamos a actuar Como si fuésemos seres Eternos Aquí en la tierra No, todo se acaba Todo se acaba Todo se termina Y así es la vida Del ser humano Fugaz Que un de repente Este en su máximo Apujeo Y mañana Desaparece Y si desaparece ¿Qué es lo que vamos A llevar con nosotros? Nada El trabajo No lo vamos a llevar Lo que ganaste Es con él No lo vamos a llevar Lo que disfrutaste No lo vamos a llevar Somos fugaces En este En este mundo Somos fugaces En esta tierra Por eso ¿Qué provecho Tiene Todo lo que hagamos Debajo del sol? Todo se acaba Verso 5 al 7 Sale el sol Y se pone el sol Y se apresura A volver al lugar Donde se levanta El viento Sopla hacia el sur Luego gira Hacia el norte Girando sin cesar Y luego vuelve El viento A sus giros Todos los ríos Van al mar Pero el mar No se llena Al lugar De donde los ríos Vinieron Allí vuelven Para correr Otra vez Este es el ciclo De la naturaleza Y Salomón Describe al sol Al viento Y a las aguas Que cumplen Un ciclo Dentro de la naturaleza Es un ciclo Que da vuelta Y vuelve a lo mismo Y vuelve a ser lo mismo Y nunca se acaba Entonces la naturaleza Se mueve En un ciclo Continuo Y aquí Salomón Hace mención De la rutina Del sol De la rutina Del viento Y de la rutina Del agua Todo llega A su mismo O todo llega Al mismo Fin Todo inicia Y acaba Donde empezó ¿Qué nos quiere decir Salomón Con estas palabras? Que la naturaleza Nos hace recordar Su propia labor Interminable Es decir Ellos también Están en constante Actividad La naturaleza Está en constante Trabajo Pero a comparación De la vida Del hombre Pues todo esto Es pasajero El ciclo De la naturaleza Continuará Pero la vida Del hombre Tiene un fin Pero la vida Del hombre Tiene un principio Y un término Y el ciclo Del agua Continúa Y el ciclo Del sol Continúa Y el ciclo De los vientos Continúa Pero nosotros No Nosotros no Somos pasajeros Somos personas Fugaces El mismo poeta Y cantor David Hace mención De la vida Que es como la negrina Un día es Un día es fuerte Y cargada Pero a los momentos Y a los minutos Se puede disipar Y ya no hay Ya no hay nada Salomón Salomón Nos dice Que la vida Es pasajera E insatisfactoria ¿Quién la puede Entender? Y es así Y es así Y sigue diciendo En el puesto 8 al 11 Todas las cosas Son fatigosas Más de lo que El hombre Puede expresar Nunca se sacie El ojo de ver Ni el oído De oír ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará Pues nada hay nuevo Debajo del sol ¿Acaso hay algo Que se pueda Decir He aquí Esto es nuevo? Y aconteció En los siglos Que nos han precedido No queda memoria De lo que De lo que se ha precedido Ni tampoco De lo que ha de suceder Quedará memoria En los que ven Y los que vengan Después De nosotros ¿Qué nos quiso Decir Salomón Con estos versículos Finales? Que el hombre Está constituido De tal manera Que el mundo No lo puede Satisfacer No puede Traerle felicidad No puede Traerle paz Duradera A su corazón Y el mundo Pasa Dijo Juan Y sus deseos ¿Cuántas personas Han creído Que La felicidad Y la satisfacción Está En este mundo Y la verdad Es que no está Como lo decía En su pensamiento Salomón Que todo Es vanidad Nada Tiene sentido Debajo del sol Había una creencia En el tiempo De Salomón Que los buenos A los buenos No les iba a pasar Absolutamente nada Y que iban a prosperar Y que se iban a enriquecer Pero cuando nos damos cuenta De la lectura Y de la realidad De la vida Esto es falso Porque no son los buenos Los que viven Más tiempo Muchas veces Son los malos No son los buenos Los que se enriquecen Muchas veces Son los malos No son los que Tienen buenas costumbres Los que permanecen Sino los que No las tienen Y todo esto Es vanidad Y todo esto No tiene sentido Y todo esto No tiene una respuesta Clara Por eso Salomón Se da cuenta Que el hombre Está constituido De tal manera Que todo lo que puede Experimentar Bajo el sol Es decir En este mundo No trae felicidad Y no es duradera Tampoco Esto significa Que Todo está perdido Esto significa Que ya no hay más esperanza En todo Entonces Todo lo que hagamos aquí No tiene sentido No Hay una esperanza Hay una esperanza Y la esperanza Es que Todo lo que necesitas El ser humano Solamente Es mirar Es mirar por encima Del sol Es mirar Por encima Del sol Aquel que sacia La vida Del hombre ¿Quién sacia La vida del hombre? Dios Aquel que Atiende Al alma Menesterosa Y atiende Al alma Hambrienta De Dios 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 Es el único Que puede Tener satisfacción No solamente En la eternidad Sino también Aquí En esta tierra Por eso Isaías Dice Buscad a Jehová Mientras pueda Ser hallado Y llamadle En tanto Que está Cercano Debajo De este sol Es cierto Nada tiene sentido Si es que Nosotros Hacemos las cosas Alejados De Dios Separados De Dios Quiero concluir En esta mañana Con algunos Pensamientos Más Quizás Hay Algunas Personas O quizás Hay Alguien De los Que nos Está Escuchando En esta Mañana Que está Insatisfecho Intranquilo Frustrado Con la vida Y se Pregunta Si estoy Dentro De la Voluntad De Dios ¿Por qué Me siento Tan cansado? ¿Por qué Me siento Tan Insatisfecho O Insatisfecha? Entonces ¿Qué sentido Tiene la vida Bajo el sol? ¿Qué sentido Tiene la vida En este mundo? Déjame decirte algo Que es muy importante Cuando tú examinas Tu vida Así como La examinó Salomón Puedes encontrar Dos cosas Que la vida Que tú estás llevando Está Lejos de Dios O los propósitos Y proyectos Y cosas Que tú hagas Pues lo has hecho Sin tener en cuenta A Dios Quizás en esta mañana Puedas tú examinarte Y decirte Estaré contento Con todo lo que yo he hecho Hasta ahora O quizás te preguntas ¿Por qué Me siento Acabado Agotado Desilusionado? Y llegas A la conclusión De estas preguntas ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Salomón Nos pone a prueba En esta mañana Pone a prueba Nuestra fe Y nos desafía A cada uno De nosotros A que encontremos Que el verdadero Sentido De la vida El verdadero Sentido Duradero De la vida Está solamente En Dios Solamente Está en Dios Dios nos da La verdadera Satisfacción Dios nos da La verdadera Felicidad Por tanto Debemos honrar A Dios En todas las cosas Que hagamos Que emprendamos Y que hacemos ¿Qué es la vida? Dijo Salomón ¿Qué sentido Tiene la vida Separado de Dios? Déjame decirte En esta mañana Que mi propia Experiencia También Resalta Que la vida Sin Dios No tiene Ningún sentido Que los propósitos Y los proyectos En tu vida Sin Dios No tienen Ningún Sentido Aún El trabajo Y las acciones Que tú tengas Sin Dios No tienen Ningún Sentido El único Sentido Y propósito Que encontraremos Debajo De este sol Es en el corazón De Dios Quizás En esta mañana Dios te está Dirigiendo Para que Reconsideres El propósito De tu vida ¿Te has preguntado Alguna vez ¿Cuál es el propósito De tu vida? ¿Te has preguntado Alguna vez ¿Por qué estoy aquí En este mundo? Si tus motivaciones O tus acciones O la dirección De tu vida Está Fuera de Dios Hoy tú puedes Reconsiderar Y pensar Es necesario Que Dios Este En mi vida No vas a encontrar Mayor satisfacción Debajo de este mundo O debajo De este cielo Que pueda llenar El corazón Y tu corazón Si no solamente Abriéndole Las puertas De tu corazón Al que satisface Todo Y en todo Que es Dios Es muy lamentable Ver Que en este tiempo Las familias Han decidido Vivir sin Dios La sociedad Ha vivido Plantear Su estilo De vida Sin Dios La política Ha decidido Hacer sus proyectos Sin Dios La educación Ha decidido Excluir a Dios De sus principios Es por eso Que estamos así Yo te invito En esta mañana A reconsiderar Tu proyecto De vida Con Dios Porque sin Dios No hay satisfacción Porque sin Dios No hay verdadera felicidad Porque sin Dios Todo es pasajero Pero con Dios Todo es eterno Ábrele tu corazón A Dios Confía en Dios Entrégale tus proyectos Entrégale tus estudios Entrégale tu futuro Solamente en Él Encontrarás Ese propósito De vivir la vida En plenitud Oramos Padre Te damos muchas gracias En esta mañana Gracias por este tiempo Que nos permite Señor Para meditar En la vida A veces Vivimos la vida Tan rápida Pues nos muestra La misma vida Que es fugaz Y cuando queremos Mirar atrás Es demasiado tarde Y cuando queremos Recuperar Lo que no hicimos Es demasiado tarde Y nos sentimos Frustrados Cansados Insatisfechos Quizás nos hemos Mirado a nosotros mismos Y hemos dicho Que nosotros somos Nuestros propios dioses Y es la mentira Más grande Que el mundo Y el diablo Nos han puesto Todo termina Todo termina Y todo Tiene un término O un fin En este mundo Nada es Es algo que Dura Todo es pasajero Oramos en esta mañana Para que reconsideremos Nuestra vida Dentro del propósito De Dios Para que reconsideremos Nuestros planes Dentro del propósito De Dios Para que reconsideremos Nuestras decisiones Dentro del propósito De Dios Porque sin Tío Dios Nuestra vida Se vuelve hueca Nuestra vida Se vuelve vacía Nuestra vida Se vuelve vana Quizás muchos De los que nos están Oyendo en esta mañana Han perdido El propósito Y la sazón De la vida Y andan Frustrados Y andan Atormentados Porque nada Lo satisface Y yo te invito En esta mañana Para que experimentes El amor de Dios En tu corazón Aquel que le da sentido A todo lo que hacemos Aquel que pone Color y sabor A tu vida A Jehová de los ejércitos Al Dios de los dioses Y al Señor de los señores Al gran Yo soy Ábrele tu corazón En esta mañana Si has estado Haciendo las cosas Separado de Dios Esta es la oportunidad Para que tú Vuelvas una vez más Y abraces a Dios Y comiences A caminar Junto a Él Porque nada De lo que tú Puedas hacer Separado de Él Te traerá Satisfacción Y felicidad Ábrele tu corazón A Dios En esta mañana Y cómo puedes hacerlo A través de Jesucristo Entrégale tu vida Y vive esa Vida que resta Porque no tenemos mucha Esa vida que resta En las manos De Dios Que Dios te bendiga En esta mañana Y gracias por haberte conectado Juntamente con nosotros Para meditar en la palabra de Dios Espero que la vida Del Rey Salmón Haya sido de bendición Así como lo ha sido Para nuestras vidas Para enseñarnos Cosas prácticas Que debemos tener en cuenta No te olvides De conectarte Entre la semana Con las actividades De la Iglesia Y nos vemos La próxima semana Dios te bendiga Gracias por ver el video